Con mucho entusiasmo y alegría, familias de toda la comuna, en especial de San Patricio, asistieron a la tarde recreativa realizada en la plaza de la localidad, donde pudieron participar de diversas actividades como zumba, baile entretenido, actividades deportivas, gincana para padres e hijos, pintacaritas, tatuajes temporales y música en vivo con la participación de la banda emergente Los Galanes del Amor del sector Maya de Vilcún. Todo esto es marcado en las actividades de verano 2016 y el aniversario de San Patricio que estaremos celebrando el día sábado 20 de febrero desde las 15 horas en la plaza.